Bien, vamos a continuar que le toca ir más al sur, que me acuerde bien No, a ver Ahora Pero no me habían dicho al sur Ah, ahora ¿Qué haces copiándome el equipo? Guarra, toma Mi solar es mejor No Juego con estos Qué hija de puta, qué hija de puta Y encima me falla Qué hijo de puta, puto solar de mierda No me falles Joder, ya sé a qué se viene esto Así que Activa la velocidad Y a ver hasta qué Ahí está No Toma Joder Que este siniestro que me acuerde bien Ah, pero creo que también era También era psíquico o algo así Vale, los Pokémon de quinta generación no me acuerdo ninguno Más No ¡Gracias! ¡Gracias! Lo bueno es que tenemos la aceleración A ver que sale de interesante Bueno Está bien, pero no me interesa la verdad Remolino, ¿qué hacía Remolino? No No aprendas esa mierda, Souler A ver No Gracias por ver el video. 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 A ver si vuelvo a salir. A ver hasta que salga. A ver. 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 A ver, voy a poner eso ahí abajo ¡Ah! ¡Ah! Así, toma Recupera que Voy a acelerar A ver si me sale, es que no lo entiendo Me tendría que salir de nuevo Estaría interesante tener a uno así A un Pokémon con esa forma, la forma Iberia Ahí está Espero que no lo mate Tiene intimidación, así que por favor, no lo mates Ya sé lo que puedo hacer Te voy a tirar a Takarena y voy a cambiar al otro Al Spinant este que tengo Y entonces ahí te doy Te doy a Sako Ahí está Una vez más Por favor Perfecto Buah, tierra eléctrico Toma Es un Nunca supe si es No, creo que esto es un gato Yo qué sé Voy a verlo Es un felino Perfecto Le iba a poner que era un perrete Soy súper listo A Tete No, 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 no Espera Le voy a poner un mote mejor A ver Mote Chingui ¿Entra chinguita? Entra chinguita, bien No Que se quede en chinguita Me voy a meter una poción A ver No, pero gorda Vamos, fuera de ahí Conmigo Peino No tengo ganas De volver al centro Pokémon Así que Así hago esto Y ya está No, que no quiero No, pero No hagas eso A ver Pausa Que me va a joder todo A ver Cambiar Ahí está Quiero a chinguita Perfecto Guadame toda esa rica Experiencia Ahora con un placaje Le tengo que matar Perfecto Creo que ya evoluciona Ahí todo Ah, no También evolucionaba El 18 Bueno, como sale El tipo Volador Como sale Hut-Hut Voy a probar Y ahora me sale Otro de estos Perfecto Pero a menor nivel Otra vez Gorda Que no Ahí Lo voy a tener Lo voy a tener en el equipo Pero si consigo un Zapron O sea Un Electabus Lo cambio Me da igual Me da igual Me da igual Porque quiero el Electabus Electabus Tiene que estar Siempre En todas mis Desde ahora Hasta Vamos Hasta que me canse De Pokémon En general Va a estar Zapron O sea Un Electabus Otra vez Pero me Se me va a desconectar Todo Porque no para Basta Gorda Bueno Se lo voy a hacer Más adelante Cuando termine Este video Voy a hacerlo Fuera de cámara Ahora no tengo intención Ahora quiero entrenar Al mío El cual lo voy a dejar En el PC Pero obviamente Voy a capturar A estos después Y voy a Voy a entrenarlos Necesito golpe roca Necesito golpe roca De tranques jaen Perfecto Que no paro de ver Esos Esas imágenes En Twitter Que está todo el rato A ver Esto es volador No me jodas Vamos a estar Que se despierte mierda Que hijo de puta Que hijo de puta Toma Te lo mato Toma Espero que la población Este en este lugar Bueno, espero que sea un centro Pokémon Al menos No, no, no Por favor, dime que esto es como un centro Pokémon Por favor, dame esta mierda Con las nueve es suficiente A ver que sale interesante Cajenea Bueno Cajenea nunca lo he usado Así que no sabría si es útil o no Evoluciona, puto No 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 ¿Qué es esto? ¿Un vendedor de películas piratas? Su puta madre ¿Souler? Todo depende de ti Si que es difícil este juego Me están matando a cada rato Bueno, vamos a ver si podemos ir a Granada Mira, paso El tipo planta se lo puede meter por el puto culo ¿Qué es esto? Ah, pensé que podía interactuar Un esmírgol Bien, perfecto No, que te den por el culo ¿Lo puedo capturar? Ah, cierto No tengo pokeball Que gracioso Vamos a comprar A ver si esto nos lleva a Granada Bien, perfecto